El madrileño tenía una racha excelente que se rompió de la peor forma posible. Oscar Díaz está al borde del abismo y podría abandonar pasapalabra. El madrileño ha cometido errores imperdonables en pasapalabra que lo han llevado a una situación del último límite y en breve tendría que enfrentarse a su destino en el concurso presentado por Roberto Leal. Oscar Díaz llevaba una racha excepcional y ha estado varias veces a punto de tener casi a mano el bote de pasapalabra que ya acumula un premio millonario. Sin embargo, en su último programa se estrelló y dio al traste con tan buen trabajo. Ahora tendrá que salvarlo en los próximos porque en caso contrario debería salir del programa y renunciar definitivamente al bote.